¡Vamos! 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 No, no, no — ¡avソ! Yo no, no, no — ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, just in case she wants to see it! You're not allowed... Just in case she wants to see it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amén! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Túñe la bola! ¡It can't be a 9-4! ¡She touched the ball! ¡She touched the ball! ¡If you didn't see it, I got the video! ¡If you didn't see it, I got the video! ¡I didn't see it, I got the video! ¡Come on, it was clear! ¡Ay, why did you see? ¡It was hard! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!